Nosotros somos el grupo 3 y vamos a hablar sobre las reacciones adversas a medicamentos menos comunes. En la fotosensibilidad, los trastornos de hipersensibilidad cutánea pueden ser idiopáticos causados por fotosensibiliantes endógenos como las porfirinas o causados por fotosensibilizantes exógenos como fármacos. La combinación de luz ultravioleta o visible y fármaco puede causar diversos hallazgos cutáneos, pero habitualmente las reacciones medicamentosas de fotosensibilidad se agrupan en dos tipos principales, fototóxicas y fotoalérgicas. Las reacciones fototóxicas son las más frecuentes y habitualmente previsibles. Pueden presentarse en cualquier individuo de forma dependiente de la dosis del fármaco y la radiación ultravioleta de la longitud de onda adecuada. El otro tipo es el fotoalérgico, que frecuentemente es un accidente con el espectro de absorción del fármaco, que se produce una interacción directa de la radiación ultravioleta con el fármaco o su metabolito en el interior de la piel, de manera que se crea un estado de cinglete o triplete inestable que conduce a la formación de especies reactivas del oxígeno. Estas últimas son responsables del daño celular. El otro tipo es el fotoalérgico, que frecuentemente es una consecuencia de la producción de un neoantígeno tras la irradiación del fármaco o de un complejo fármaco proteína o metabolito proteína. La radiación ultravioleta es necesaria para convertir el fármaco en un compuesto que provoca una respuesta inmunitaria. Estas reacciones son idiosincrásicas y pueden mantenerse en ausencia de exposición excesiva al sol. Tienen una naturaleza más crónica que las reacciones fototóxicas. En la clínica del tipo fototóxico, el patrón morfológico de estas erupciones es semejante a una quemadura solar, como podemos ver en las imágenes, respetando así las áreas no expuestas, pero en ocasiones puede ser indistinguible de una porfiria cutánea tarda, y va seguido de una hiperpigmentación postinflamatoria. Histológicamente se observan queratinocitos necróticos y grados diversos de edema y vasodilatación, así como un infiltrado linfocítico disperso en la dermis. De forma menos frecuente puede presentar fotonicólisis y pseudoporfiria, que esto lo da el fármaco naproxeno. Y en la parte fotoalérgica, estas clínicamente son lesiones pruriginosas y se parecen a la dermatitis o aliquemplano. Se localizan en zonas expuestas al sol, pero pueden extenderse a zonas no expuestas. El fototest puede ser útil para la evaluación clínica. Los fármacos encargados de producir una reacción fototóxica con más frecuencia son la doxiciclina, quinolonas, AINET, los diuréticos tiacídicos, amiodarona, boriconazol, clorpromacina y el B. murafenib. En los fármacos de semivida corta, la administración vespertina puede ser suficiente para disminuir el riesgo por debajo del umbral clínico de fototoxicidad. Y los fármacos que dan reacciones fotoalérgicas son los diacídicos, sulfamidas, sulfonilúreas, fenotiasinas, quinidina, antidepresivos tricíclicos y AINET. Aquí se recomienda dejar de administrar el fármaco, también el uso de corticoides tópicos, se recomiendan las barreras físicas, disminución de la exposición solar y pantallas solares de amplio espectro. Cambiando a dermatitis liquenoide, esta se denomina así por su semejanza morfológica con el liquen plano. Recordemos que el liquen plano es una enfermedad inflamatoria idiopática de la piel y membranas mucosas que se caracteriza por pápulas violáceas pruriginosas predominantes en las extremidades. Esta dermatitis suele aparecer varios meses después del inicio de la toma del medicamento responsable y pueden producir las lesiones típicas y atípicas del liquen plano clásico, pero en general las lesiones en las mucosas son muy poco frecuentes. Sin embargo, las erupciones liquenoides debidas a fármacos son por lo general diferentes clínicamente ya que tienen elementos descamativos, psoriasiformes y eczematosos de distribución predominantemente truncal o bien limitada. En ocasiones a las áreas fotoexpuestas y afectaciones de las mucosas menos frecuentes. Y su parte isológica tiene infiltrados menos densos, con asinófilos y presencia de parakeratosis focal. Estas pueden tardar bastante tiempo en desaparecer una vez retirado el fármaco responsable. Entre los fármacos implicados con mayor frecuencia cabe destacar a los beta bloqueadores, inhibidores de la convertencia de agentesina, alfametildopa, teacidas, furosemidas, sales de oros, antimaláricos, quinidina y antiepilépticos, entre otros. Como secuela de las erupciones liquenoides puede quedar una hiperpigmentación o una poiquilodermia persistente, alopecia cicatrizal, anidrosis o incluso atrofia cutánea. Su diagnóstico se basa en la clínica y en los datos anamnésicos. Mi nombre es María Pobla Fregre y continuando con la exposición voy a hablar sobre las vasculitis. Estas son enfermedades inflamatorias cutáneas, sistémicas o ambas de las paredes vasculares con necrosis fibrinoide e infiltrado de leucocitos policorfonucleares y rara vez linfocitario o granulomatoso. En la epidemiología aproximadamente el 10% de las vasculitis tienen un origen medicamentoso o menos de este 10%. Las más relacionadas con las reacciones adversas medicamentosas es la vasculitis leucocitoclástica cutánea o por hipersensibilidad. Este es un tipo de vasculitis de pequeños vasos que afecta a vénulas poscapilares dérmicas y en este caso es de tipo 3, o sea mediada por inmunocomplejos. En la patogenia el depósito de estos inmunocomplejos interviene a través de la activación de la cascada del complemento y la agregación plaquetaria dando una formación de microtrombos. Y en la etiología se cree que el mecanismo es inmunológico y los medicamentos que frecuentemente son implicados son los antibióticos como los betalactámicos y sulfamidas. También se habla del alopurinol, sales de oro, propil, teobrasilo, teacídicos, antimaláricos, quinidina, aines, entre otros. En las manifestaciones clínicas tenemos que se caracterizan estas vasculitis por púrpura palpable que se localiza sobre todo en miembros inferiores y zonas de presión, aunque también pueden aparecer lesiones urticariformes, úlceras o ampollas hemorrágicas. Por lo general son asintomáticas, aunque puede haber prurito o dolor y ocurre como un episodio único que se resuelve de manera espontánea en semanas a meses y recurre en 10% de los pacientes. Este puede acompañarse de una afectación renal y hepática y cualquier paciente con vasculitis de etiología medicamentosa debe ser remitido al especialista para la realización de un estudio y pruebas complementarias. El diagnóstico de la vasculitis se va a establecer por la exclusión de otras vasculitis y se puede realizar un estudio de inmunofluorescencia directa en las primeras 48 a 72 horas con un depósito granular de IgG, IgM y C3 en las paredes de los vasos. Y en el tratamiento, este debe dirigirse a la identificación y eliminación de las posibles causas subyacentes, en este caso de los fármacos. Y luego de esto, esto va a tender a resolver de manera espontánea la vasculitis. De ser necesario, como tratamiento sintomático, de las lesiones cutáneas se indican los AINES o los antihistamínicos. Y en las lesiones cutáneas graves se puede usar lugo corticoides como la prednisona. En cuanto al síndrome de Dress o el síndrome de hipersensibilidad por reacción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos, este es un síndrome muy raro con una incidencia de 1 por cada 1.000 o 1 por cada 10.000 exposiciones a medicamentos. La presentación en niños está relacionada con anticonvulsivos y en la etiología van a intervenir factores como la reactivación del citomegalovirus, el Epstein-Barr, el virus del herpes humano 6 y 7. Y la predisposición genética por variaciones en el metabolismo de fármacos se relaciona con los anticonvulsivos, el alopurinol, la apzona y antivirales para el VIH. Entre estos anticonvulsivos van a destacar la hidantoína, la carbamazepina y el fenobarbital. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que esto se presenta como un exantema folicular que puede progresar a vesículas, ampollas o edema facial con ocasionales pústulas puntiformes. Habitualmente van a ser una a ocho semanas después de la exposición al fármaco es que van a aparecer. Se acompaña de fiebre, dolor faringeo, postración, lipadenopatía, aitericia, alteraciones hepáticas, renales, pulmonares, leucocitosis y eosinofilia. El exantema morbiliforme va a afectar a la cara, el tronco, ambas extremidades y tiende a generalizarse. Puede haber pruebas de funcionamiento hepático alteradas, espancitopenia. Y la biopsia de piel va a mostrar en dermis papilar infiltrado, linfocitario con eosinófilos, linfocitos atípicos y espongiosis. Los ganglios van a presentar hiperplasia linfoide benigna o imagen de seurolinfa. En el diagnóstico diferencial tenemos a las eritrodermias y los exantemas. El pronóstico se habla de una mortalidad del 10% y en general la interrupción del fármaco se acompaña de una remisión de las manifestaciones clínicas en una o dos semanas. Y en el tratamiento tenemos que la interrupción definitiva del medicamento sospechoso va a lograrlo, va a lograr este tratamiento. Y la terapéutica es sintomática. Si existe prurito, se aconsejan antihistamínicos por vía sistémica. Y en los procesos exematosos o vesículo ampollares se usan fomentos o polvos secantes y en lesiones escamosas, los baños con coloides. Gracias.